Muy contento porque hicimos oficial la apertura de la Dirección Municipal de Diversidad y Géneros gracias al acompañamiento del doctor Intendente Carlos Filipa. Hoy la comunidad LGBT tiene un espacio, tiene un espacio de contención, tiene un espacio para integrarse, tiene un espacio para, bueno, obviamente sentirse cómodo para llegar y expresar la problemática que tiene. Sabemos que esto es algo que existe en el mundo, no es algo que es Iguazú, no es algo nuevo. Y nada, el 17 de mayo fue el día internacional en contra de la lucha, contra la homofobia. Desde Posadas festejaron y tuvieron actividad en toda la semana y hoy, como dije en la conferencia de prensa, tuvimos el cierre con esta notición de la apertura de la Dirección de Diversidad acá en Puerto Iguazú. Bueno, se va a trabajar para todos los jóvenes también, ¿no? Exactamente. Esto es una, no solamente para la problemática, sino pues una posibilidad de integración a toda la comunidad. Saber que existe una problemática social y tratar de disminuir esos conceptos homofóbicos que existen en todo el mundo. Entonces, bueno, esto es una lucha constante y hoy tenemos una sede en Iguazú. Bueno, para el contacto con vos, con la dirección, para trabajar con la gente, con los chicos, vos movés mucho las redes sociales, seguramente que por ahí va a ser, ¿no? Exactamente. Ya pueden empezar en las redes sociales a contactarme, Darío Rojas, ya vamos a tener un espacio físico y bueno, obviamente con ustedes el acompañamiento de la prensa siempre es re importante porque nos vamos a hacer actividades en toda la ciudad y con todos los géneros, no solamente exclusivamente LGBT. ¡Gracias!